En junio de 1914, Europa era un polvorín esperando una chispa. Una chispa que podría iniciar la guerra en el mundo. El 28 de junio de 1914, en un remoto rincón de Europa, un joven asesino esperaba al archiduque Franz Ferdinand, heredero al trono austro-húngaro, y a su esposa Sofía. La bomba no vio en el blanco. Se anunció el desastre. En mayo de 1910, en el funeral del rey de Inglaterra, Eduardo VII, Europa estaba en paz. Pero no por mucho. Emperadores uniformados, reyes y dirigentes de estado de 70 naciones, acudieron a mostrar su respeto en una dramática demostración de poder militar. Fue la reunión más grande de realeza que el mundo haya presenciado. Detrás de la fachada de amistad, cada grupo poderoso se preocupaba por salvaguardar sus propios intereses. Bretaña, Francia y la Rusia zarista estaban unidos en su necesidad de proteger sus vastos imperios. Se encontraba cercada la fortaleza de Alemania y Austria-Hungría. Soñaban con la dominación europea. Se rearmaron naves de guerra. Ejércitos que décadas atrás tenían una fuerza de 200, habían aumentado a millones. Para 1914, Europa comenzaba la primera carrera armamentista. El veterano emperador, Franz Josef, había dirigido su imperio de Austria-Hungría al centro de Europa en los últimos seis años. Tenía 80 años de edad y la mayoría de sus súbditos nunca habían vivido sin él. Desde su trono de poder en la corte de Viena, cada día se levantaba de su cama militar de acero a las 4 de la mañana. Mantuvo a su decadente imperio unido por la viva fuerza de su autoridad. Después de que su hijo se suicidó, nombró a su sobrino Franz Ferdinand como heredero al trono. Ferdinand odiaba Viena y prefería vivir en el castillo de cuento de hadas de Conopiste en las afueras cerca de Praga. Alejado de la rígida etiqueta de Viena, invitó a personas importantes para disfrutar del castillo y sus alrededores. A principios de junio de 1914, Ferdinand, ataviado con sus mejores trajes, recibió a uno de los hombres más poderosos de Europa, el kaiser Guillermo de Alemania. El kaiser Guillermo creía firmemente en la alianza entre Alemania y Austria-Hungría. Ahora buscaba al heredero Ferdinand para asegurar la amistad entre ambos poderes. En el castillo Conopiste, Ferdinand y Guillermo discutieron de política mientras realizaban su pasatiempo en común, la cacería en grupo. Ferdinand era un fanático cazador. Personalmente había matado a más de 5.000 venados. Había disparado a más de 2.000 aves en un solo día, así como a ciervos y jabalíes que corrían por los bosques de Europa. Miles de tropas hicieron línea en los corredores del castillo. Pero aún en la alta seguridad de Conopiste, Ferdinand supo que su estilo de vida tranquilo estaba en el cido de la navaja. No tenía duda de en dónde se encontraban sus enemigos. Serbia, al sur de Austria-Hungría, era una espina para el imperio. Serbia estaba determinada a crear un imperio eslavo por sí misma. En 1908, Austria-Hungría se había anexado la vecina provincia, Bosnia-Herzegovina, dominada por serbios. Hubo repercusiones violentas. Las ambiciones de Serbia se habían frustrado. Se convirtió en un poderoso enemigo. Tras puertas cerradas en Serbia y Bosnia-Herzegovina, puestos fronterizos de Europa, surgió una organización secreta llamada La Mano Negra. Con jóvenes estudiantes idealistas y empobrecidos campesinos, La Mano Negra demandaba el último sacrificio de sus jóvenes miembros. La victoria o la muerte. El objetivo de la organización, liberar a sus hermanos serbios oprimidos de la dominación austro-húngara, además de la unificación serbia por medio de actividades terroristas. Como futuro emperador de toda Austria-Hungría, Ferdinand era uno de los blancos principales de La Mano Negra. Ferdinand era un cazador y coleccionista y orgullosamente exhibió su vasta colección de armaduras medievales a sus honorables invitados. En junio de 1914, Ferdinand planeó inspeccionar personalmente las maniobras militares del imperio que debían llevarse a cabo en la capital de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo. Visitaría la problemática provincia en su posición de inspector general de las Fuerzas Armadas. Serbia sería testigo del peligro de contradiar a Austria-Hungría. Cuando La Mano Negra escuchó la propuesta de Ferdinand de visitar Sarajevo, comenzaron los preparativos para asesinar al archiduque. Entre los asesinos en potencia se encontraban dos amigos, Nedjelko Kavrinovich y Gabrilo Princip. Como muchos reclutas eran jóvenes, pobres y destructivos. Vieron su oportunidad de deshacerse del más grande enemigo de Serbia. Franz Josef había visitado la provincia cuatro años antes con fuerte seguridad. Advirtió a su sobrino que los intentos de asesinato eran una amenaza pero no lo disuadió de no ir. Todo lo que dijo fue, haz lo que quieras. No había afecto entre ellos y una mujer era la causa. Cuando Franz Josef descubrió que Ferdinand había propuesto matrimonio a Sofía Schottek en secreto, una simple mujer en espera de la baja aristocracia le exigió que eligiera entre su corazón y su deber. Ferdinand fue inflexible. Tendría ambos. Después de meses de negociación, Franz Josef aceptó el matrimonio solo si Ferdinand renunciaba a títulos futuros para Sofía y sus hijos. Ninguno de los dos lo olvidaría o lo perdonaría. Ferdinand vivió con Sofía y sus tres hijos, Sofía, Maximiliano y Ernesto. Dijo, casarme con Sofía fue lo más inteligente que he hecho. Cuando Sofía escuchó sobre el viaje a Sarajevo para inspeccionar las maniobras, fue tenaz en la decisión de acompañar a su esposo. Dejarían a los hijos en Konopiste. Mientras tanto, los jóvenes asesinos de la mano negra habían escuchado que Ferdinand y su esposa conducirían por las calles de Sarajevo en un auto abierto. Planearon las posiciones claves para cada hombre. Príncipe estaría fuera de la tienda Schiller. Cabrino vi que en uno de los puentes en Apple Key, entre ellos, tendrían la ruta cubierta. Días antes de la partida, Ferdinand y Sofía descansaron en compañía del kaiser Guillermo de Alemania. Al final de su visita, Ferdinand estaba seguro del apoyo del kaiser contra Serbia y por su parte, Sofía disfrutó de la compañía de Guillermo. A diferencia de sus relaciones en Austria, tuvo el tacto de tratarla como de la realeza. Mientras tanto, los asesinos estaban listos para la visita real. Cuando Ferdinand y Sofía se preparaban para ir a Sarajevo, Sofía sintió temor. El odio de Serbia por Austria-Hungría, el heredero al trono, Ferdinand y todo lo que tenía planeado, era bien sabido por ella. Temía por su vida. Pero si había peligro, no pensaba dejar a su esposo solo. Pero si había peligro, no pensaba ir a la izquierda. Un mes antes, tres jóvenes, Princip, Kavrinovich y otro, habían robado en todo el país desde Serbia hasta Sarajevo. Armados con pistolas, bombas y cantidades de cianuro de Belgrado, evadieron uniformados y policías emprendiendo el camino a Hurtadillas por el país hacia Sarajevo. En Sarajevo, la capital multirreligiosa de Bosnia-Herzegovina, se hacían los preparativos para el gran acontecimiento del año. Multitudes abarrotaron el cosmopolita centro desde las próximas Croacia y Serbia, para poder ver a la pareja real. Las calles estaban decoradas. En un serio plan de seguridad, la ruta exacta de los movimientos de la realeza se anunciaron en pizarras por toda la ciudad. La seguridad era responsabilidad del gobernador Bosnio, el general Potjorek. Como miles de fuerzas reales estaban preparadas para las maniobras, se olvidaron de la ciudad y la protección quedó en manos de la diminuta fuerza de policía. El gobernador estaba seguro que la multitud no sería una amenaza. El 25 de junio de 1914, Ferdinand y Sofía llegaron al Hotel Bosnia en las cercanías de Sarajevo. Sofía comenzaría dos días de visitas oficiales a orfanatos, escuelas e iglesias de Sarajevo. Mientras tanto, Ferdinand inspeccionaría las maniobras del ejército imperial en la montañosa región, al suroeste de la capital. Participaron 22.000 tropas. El 15º batallón bosnio se enfrentó al 16º batallón croata. El gobernador general Potjorek estaba al mando de todo. Dos días después, Ferdinand estaba encantado por todo lo que vio. El 27 envió un telegrama al emperador Josef. El estado de las tropas, su entrenamiento y su actuación fueron más que excelentes. Mañana visitaré Sarajevo y saldré en la noche. Ferdinand estaba seguro de una cálida bienvenida. La mañana del día 28, Ferdinand y Sofía salieron de su hotel. El 28 no era un día favorable para los serbios de Sarajevo. 525 años antes, los turcos conquistaron a los eslavos. Ahora, en el aniversario de esa derrota, nuevos gobernantes alardeaban con sus poderes. La ruta planeada para la caravana real debía conducir por Apple Key, a un lado del río Millaca, hasta donde estaba el ayuntamiento, en donde el alcalde daría la bienvenida oficial al archiduque y a su esposa en nombre de la ciudad. Seis asesinos tomaron sus posiciones en los extremos del camino, esperando una oportunidad para atacar. Cabrinovic se detuvo en una tienda fotográfica y se tomó una fotografía con una bomba en el bolsillo derecho y un anuncio serbio nacionalista del otro lado. A las 10.15 por el río Humurja, Cabrinovic puso en prueba su valor. Dos oficiales y la dama de compañía de Sofía resultaron heridos. Fertinand y Sofía se sobresaltaron, pero estaban ilesos. Los condujeron rápidamente de las caóticas calles al ayuntamiento. Cabrinovic se arrojó al río en un inútil intento por escapar. Cuando estuvo frente a sus captores, se tomó el cianudo. La pareja real llegó al ayuntamiento. El alcalde se preparó para recibirlos. Nuestros corazones están plenos de felicidad por la agraciada visita con la cual su Alteza nos ha dignado para honrar la capital. Fertinand interrumpió. Alcalde, ¿qué certeza hay en sus discursos? Vengo a Sarajevo en una visita amistosa y alguien me arroja una bomba. Es increíble. El cianudo de Cabrinovic fracasó. Fue arrastrado semi-inconsciente. Un aviso advirtió al archiduque que esperara hasta que las tropas llegaran para limpiar las calles. El gobernador Potiorek no haría caso de ello. Las tropas no tenían sus uniformes. Sería una ofensa para el archiduque. La multitud no era una amenaza. Fertinand insistió en que regresaría a la ciudad para visitar a los heridos en el hospital. Se decidió cambiar la ruta para evitar calles estrechas del centro de la ciudad. Conducirían por todo Aplequí. Fertinand tenía una petición. Quería que llevaran a su esposa de regreso al Hotel Bosnia. Sofía se rehusó. Dijo, mientras mi esposo aparezca en público hoy, no lo dejaré. A las 10.45 de la mañana, el auto principal salió de Aplequí hacia la calle Joseph, frente a la tienda Schiller. Nadie le avisó al chofer del cambio de planes. El auto de Fertinand y Sofía avanzaba cuando el general Potiorek gritó al chofer que continuara por aquí. Gabrilo Princip dio su oportunidad. Los tiros vieron en el blanco. Las últimas palabras de Fertinand fueron para su esposa. Sofía, vive por nuestros hijos. La policía se llevó a Princip. El archiduque tenía un disparo en el cuello. El heredero al trono de Austria-Hungría murió 10 minutos después de la mujer que amaba. El matrimonio había iniciado con una intriga y el desprecio imperial terminado en tragedia. Cuando anunciaron a Franz la muerte de Ferdinand, mostró una pequeña reacción por el asesinato de su sobrino. Los cadáveres reales se enviaron de regreso a Viena. No hubo funeral de estado. No hubo orden de investigar la falta de seguridad para proteger a su heredero Ferdinand. Incluso elevó al gobernador general Potiorek a los más altos términos días después del asesinato. Vio la tragedia como el pretexto perfecto para absorber Serbia como había absorbido Bosnia-Herzegovina en 1908. Mientras el destino de Europa estaba en la balanza, Franz Josef envió un ultimátum a Serbia que sabía no aceptaría. No tuvo intenciones de negociar. 48 horas después, el 28 de julio, el emperador Franz Josef declaró la guerra a Serbia. El zar ruso Nicolás II inmediatamente reaccionó contra la agresión. Como campeón de los serbios eslavos, no permitiría la intimidación austro-húngara en Serbia. Ese mismo día, Rusia comenzó a movilizar sus tropas contra Austria-Hungría. El cáser alemán Guillermo, indispuesto a reprimir a Austria-Hungría, exigió la desmovilización de Rusia. Cuando el zar se rehusó, enlistó a sus tropas y declaró la guerra a Rusia. Con Rusia, Alemania y Austria-Hungría en conflicto, la presión de la guerra estaba presente. Alemania declaró la guerra a Francia, aliado de Rusia, el 3 de agosto. Al día siguiente, Alemania avanzó por Bélgica, que era neutral, hacia Francia. Bretaña decidió proteger a Bélgica. Entró en el conflicto. Para la medianoche del 4 de agosto, no había forma de detener una guerra a gran escala. La muerte de Ferdinand y Sofía en una remota ciudad en Europa Central, ocasionó una secuela de acontecimientos incontrolables. Fueron los primeros de más de 12 millones en morir, en la primera gran guerra. En Serbia, en los meses y años que siguieron al asesinato, miles morirían. No vivirían para ver la unificación con Bosnia y Croacia en un nuevo país, Yugoslavia. En octubre de 1914, seis de los asesinos de la Mano Negra fueron juzgados y condenados en Sarajevo. A pesar de las terribles consecuencias personales y de una guerra en Europa, ninguno expresó algún arrepentimiento. Para ellos, el sacrificio era noble. Veinte años de prisión. Algunos afortunados sobrevivieron. La mayoría murió en prisión o en el patíbulo. Ahorcado. Gabrilo Princip murió en su celda en 1918. Dos años después, sus restos se transfirieron a Sarajevo, en donde se convirtió en una especie de héroe nacional. Fuera de la tienda Schiller, donde hizo el mortal disparo, una inscripción de oro dice. En este histórico lugar, Gabrilo Princip inició la libertad en el día de San Vito. Junio 28 de 1914. Junio 28 de la Tienda Schiller, donde se convirtió en una especie de héroe nacional. Junio 28 de la Tienda Schiller, donde se convirtió en una especie de héroe nacional. Junio 28 de la Tienda Schiller, donde se convirtió en una especie de héroe nacional. Junio 28 de la Tienda Schiller, donde se convirtió en una especie de héroe nacional. Junio 28 de la Tienda Schiller, donde se convirtió en una especie de héroe nacional.